Menores de edad estarían siendo utilizados por jíbaros para poder comercializar sustancias psicoactivas, también en trata de personas y prostitución infantil en el municipio de Arauca. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar permanece congestionado. Al parecer los jíbaros estarían utilizando a los menores de edad para comercializar las sustancias psicoactivas en el municipio de Arauca. También son utilizados para prostitución y trata de personas. Los fines de semana se cogestiona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca. El ICBF, como todos conocemos, su misión es velar por todo el restablecimiento y el bienestar de todos los niños y niñas adolescentes en nuestro país. En el caso de Arauca, pues sí estamos viendo muy frecuentemente vulnerado el derecho de los niños en el caso de andar en situación de calle, que los hace vulnerables a todo tipo de peligro. A nosotros nos llegan niños, por lo general los fines de semana, siempre tenemos una defensoría con su equipo interdisciplinario al servicio, pendiente a las 24 horas, que trabaja con policía de infancia y adolescencia. Y siempre nos llegan niños, uno con estado de a veces embriaguez, niños menores de 14 años, otros niños que a veces son utilizados para el tráfico de estupefacientes menores de edad que trabajan incluso en situación de trata de personas, que eso nunca se había visto, Carlos, usted que somos de Arauca, sabemos que eso nunca había pasado en Arauca. Se está observando que utilizan las niñas menores de edad para explotación sexual. También recibimos niñas a veces también desvinculados, a veces niños que vienen, digamos, desacompañados, que dicen yo no tengo dónde dormir, dónde comer, y vienen y se presentan al bienestar familiar con el fin de buscar protección. La directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Arauca, Rosa Cisneros, manifestó que la policía de infancia y adolescencia encuentran abandonados en diferentes sitios de la ciudad a menores de edad. Se observa a veces que la policía le digo, bueno, ¿dónde la encontraron? A veces le dicen, no, la encontramos sobre el malecón, la encontramos dormida, la encontramos a veces drogada. Entonces uno no sabe qué situación le puede haber pasado a niños a veces que se abstienen de decir una palabra, a decir quiénes son las familias. Entonces niños que tienen diferentes tipos de vulneración. Entonces nosotros sí estamos pidiendo al gobierno nacional apoyo porque no tenemos un cupo más en el hogar sustituto. Tuvimos una reunión el domingo, el viernes pasado con todas las mamitas sustitutas que tenemos, que son alrededor de 35. Necesitamos pues recursos para abrir más cupos y poder tener estas niñas bajo el amparo de una familia. La funcionaria aseguró que se necesita el programa Mi Vecina Protectora para poder atender la demanda de menores de edad que llegan a la entidad. Para los más pequeñitos, pues es que es una opción, es Mi Vecino Protectora aquí en Arauca, que en Cúcuta ya está abierto, en La Guajira también. No en las mejores condiciones como un CDI, pero sí al menos tenerle los niños salvaguardados a estas personas que están trabajando en la calle, que están en los semáforos, que están haciendo alguna actividad diaria en el día. Y para los más mayorcitos sí estamos pidiendo más cupos en hogares sustitutos, porque los tenemos a tope, no tenemos más donde salvaguardar. Estamos atendiendo un total de 786 niños venezolanos, que obviamente también nos desplazan los cupos de los niños colombianos. Entonces no por esto no podemos dejarlos de atender. También le hizo un llamado a los padres de familia para que no dejen solos a sus hijos, y así puedan ser llevados a trabajar o ser utilizados por los jíbaros. El llamado es a los papás que tengan mucho cuidado con los niños, mirar a ver, pues no dejarlos tanto solos, porque a veces ellos inventan salirse a la calle y andar por ahí deambulando, y a veces pues los que están, los mayores o los grupos que quieren hacerle daño, quieren utilizarlos para iniciarlos en cualquier clase de delito, para utilizarlos porque a veces creen que a los niños menores no les cobija la ley, y sí les cobija la ley. Lo que pasa es que son unas situaciones más flexibles, pero sí tengan en cuenta a los menores de edad que sí les cobija la ley. Nosotros estamos trabajando, Carlos, también junto con la gobernación de Arauca y todas las instituciones, con el tema de sacar avante el CAE, que es el centro de atención especializada, donde se recluyen allí los niños para ser resocializados los que incurren en algún delito con la ley penal. Entonces no tenemos ese centro acá, que es muy importante, porque es allí donde se atienden los chicos de manera interdisciplinaria, que tienen algún tipo de conflicto. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegan menores de edad tanto de nacionalidad venezolana como colombiana. Ahorita se está recibiendo casi por parejo, a veces dicen los defensores, tuvimos un fin de semana movido, cuando el fin de semana movido es que le llegan muchos niños, a veces nos toca tenerlos el fin de semana, algunos dicen, la uno tristeza, cuando dicen mejor no le avisen ni a mi mamá porque yo estoy aquí en un hotel cinco estrellas, haciendo alusión de que tienen una cama, de que tienen donde dormir y tienen una comida. Entonces también el llamado es a los padres también a tratar bien a los chicos. Sabemos que no son fáciles en su adolescencia, pero que tenemos que tener paciencia con el fin de salvaguardarlos en las casas. Según la funcionaria, durante el fin de semana la Policía de Infancia y Adolescencia y los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen gran trabajo por la gran cantidad de menores de edad que llegan. ¡Gracias!